El pueblo latino de cualquier ciudad Ha llegado la hora de la unidad Ha sonado la hora del estrechón de manos Como protección El pueblo latino de cualquier barrio De cualquier ciudad De cualquier ciudad Tu hora ha sonado, únete Únete Porque la unidad Es que está la fuerza monumental Que nos puede salvar de la infelicidad Que nos puede salvar de la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad O barrio, únete Y ha llegado la hora de estrecharnos las manos Como protección Como protección ¡Fueblo latino de cualquier ciudad! ¡Fueblo latino de cualquier ciudad! ¡Fueblo latino de cualquier ciudad! ¡Ay no puedo vivir así! Yo no tengo ninguna suerte ¡Fueblo latino de cualquier ciudad! Prefiero la muerte Si es delito que de la Borinque Que me sentencen a muerte Así, mira, sí Prefiero la muerte Ay, si te guías de americano Oye, no me des la mano Así, mira, sí Prefiero la muerte Pero digo cosas ricas Después se vengo yo Yo traigo rico guapo Así, mira, sí Prefiero la muerte Ay, viviremos y lucharemos Hasta que llegue la muerte Ay, vivir así Prefiero la muerte Ay, si te digo cosas ricas Que justo me da el perro Ay, vivir así Prefiero la muerte Que yo me pongo tan contento Cantándole a mi gente Ay, vivir así Prefiero la muerte ¡Fuera! 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 A seguir así, refiero la muerte Prefiero la muerte, si no tengo suerte A seguir así, refiero la muerte Ay, cántame como hermano, a poder corresponderte A seguir así, refiero la muerte A seguir así, refiero la muerte Si no le canto a mi gente A seguir así, refiero la muerte Ay, se lo juro camarón, que se duerme Se lo lleva la corriente A seguir así, refiero la muerte Mariloyos, Guapé, Mariloyos Arroya, 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 Mariloyos Música ¡Fuera! ¡Agárrate! ¡Fuera! ¡Agárrate! ¡Fuera! 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 Música ¡Fuera! Música ¡Fuera! Música ¡Fuera! Música Oye de repente A seguir así Prefiero la muerte ¡Prefiero! Música Música ¡Fuera! ¡Fuera! Música Música ¡Fuera!